Aquel señor, a quien compraba las flores que te daba Me preguntó por ti, que qué pasaba, que por qué no te llevaba Le tuve que decir, que no te veo más, que te fuiste de mí Que ya no sé de ti, y no le pude venir Pues flores, otra vez, no le vuelto a comprar Aquel nuestro camino que solíamos andar Donde las aves al mirarnos se ponían a cantar Y los árboles aún sin final van a verte caminar Y todo queda triste cuando ve que tú no estás Aquel señor, que nos deseara que fuéramos Y yo sol, me quiso consolar cuando miró Que yo me ahogaba entre sollozos Me dijo que tal vez mañana volverás O que quizá algún día a mi lado estarás Y será cuando entonces las flores que me venden Yo le vuelva a comprar Aquel señor, que nos deseara que fuéramos dichosos Aquel señor, que nos deseara que fuéramos dichosos Que yo me ahogaba entre sollozos Me dijo que tal vez mañana volverás O que quizá algún día a mi lado estarás Y será cuando entonces las flores que me venden Que yo le vuelva a comprar Aquel señor, aquel señor Esperaré a que sientas lo mismo que yo A que a la luna me mires del mismo color Esperaré que adivines mis versos de amor A que mis brazos encuentres calor Esperaré a que vayas por donde yo voy A que tu alma me des como yo te la doy Esperaré a que aprendas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Esperaré que las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás jamás seas tú de mí Mas yo, mi amor, esperaré Bueno, y esta noche me dirigió Don Gerardo Álvarez Que tus manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas nostalgia por mí A que me pidas que no me separe de ti A que me pidas que no me separe de ti Tal vez jamás seas tú de mí Mas yo, mi amor, esperaré Esperaré, esperaré Ya, no, na, 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 na Yo, pero no, pa, yo, yo, esperaré Oh, oh, ya, oh, na Gilberto Fuente Así se llama el que escribió esta introducción Hace muchas décadas Que no hayan reumas, que no existan reumas en los dedos de este señor Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor duele menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor duele menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste, mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se godia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se godia lo querido ¿Quién pudiera estar en el Perú, maestro? En esas noches de gloria ¿Se acuerdan ustedes? Mucha comida china, mucho ceviche Que vale más tu niña yo orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la posa Piensa que en el fondo de la posa Piensa que en el fondo de la posa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste, mujer, con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se godia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se godia Toque usted el requinto Hasta que las manos, los dedos Materialmente le sangren Tenga usted en cuenta Que por cada nota que usted toca Es un dólar que le pagan ¿Cómo te ha llegado la canción? Lo querido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Paso a pasito Llegaré Donde vive tu corazón Hasta su puerta Hasta su puerta tocaré Cuando salga le diré Que ando en busca De tu amor Paso a pasito Llegaré Donde vive tu corazón Sé que mi sueño grande es Qué difícil me será Llevarlo a la realidad No cesaré De intentar ser tu amor De ser en ti La razón Tu ilusión Y mitigues mis ansias Por ti Paso a pasito Llegaré Donde vive tu corazón Hasta su puerta tocaré Cuando salga le diré Que ando en busca De tu amor La razón No ha pasado nada Toma mis manos como aquella vez Cuando creíamos tener Cuando creíamos tener La vida entera Todo el universo El universo Era nuestro No ha pasado nada Tu vista no es Mi pasado No estuvo exento No permitamos que se escape Este momento Que está nuestro Solo nuestro Y la vida No ha pasado nada No ha pasado nada Aún sigue siendo de mi vida Bella historia Ese romance con que insiste mi memoria Luego ardiente mar No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Yo ni recuerdo aquella vez Que te alejaste Sigue mi amor Sigue mi amor Tan fresco Como lo dejaste Si tu supieras Cuanto tiempo He esperado No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Absolutamente nada Absolutamente nada Nada Y no se olviden que nos vemos La próxima semana Nada Subtitulada Suscríbete Gracias.